Muy felices nos encontramos en el quinto encuentro del Seminario del Modelo Formoseño en la localidad de Herradura, con una asistencia muy importante de docentes, estudiantes, de todas las localidades aledañas y la verdad que escuchando también eventos, actividades culturales de la misma localidad que en un sentido de identidad se hace muy importante porque uno de los ejes centrales del Seminario del Modelo Formoseño es el fortalecimiento de nuestra identidad cultural. ¿Los temas a tratar en el día de hoy? Sí, hoy vamos a tener dos presentaciones, una desde el área de la Secretaría de Ciencia y Tecnología a cargo de la doctora Salinas y la doctora Alcaraz de dicha institución y en un segundo momento vamos a tener una presentación a cargo de la profesora Pereira del Instituto Pedagógico Provincial en el área de Neurociencias. ¿En lo que resta del año hay planificados más seminarios en otras localidades? Sí, sí, la intención justamente, las instrucciones nuestras son hacer un recorrido por la provincia a los fines de poder federalizar las capacitaciones y que estén más cercanas a nuestros docentes y a toda la comunidad en realidad porque este evento es un evento público, participan incluso de otras áreas porque hay un sentido de conocer y reconocernos como provincia y como formoseños. Además, yendo a las localidades también son anfitriones, vemos docentes aquí de Herradura que son los que inscriben, los que te reciben. Sí, 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 justamente en ese sentido un agradecimiento al Ministerio de Cultura y Educación con quien trabajamos de manera coordinada y articulada y a través de las delegaciones zonales y del coordinador de delegado zonal se hacen justamente esa articulación para que cada lugar que sea la sede nos brinden toda disposición y la verdad que siempre hay muchísima predisposición de cada comunidad a la cual asistimos. Y nos llena de orgullo, de mucha satisfacción, pero no solo por el hecho de venir a Herradura sino por la salida del IPP, del Instituto Pedagógico Provincial a la provincia de Formosa, al interior, como debe ser. Aquí hay muchísimos docentes del interior que se dieron cita hoy. Como estamos en una escuela, las escuelas tienen equipamiento suficiente como para que todos nos sintamos cómodos y estemos bien atendidos. De hecho hay muchos organismos que están trabajando en esto, siempre en apoyo a este tipo de festejo porque los seminarios son una fiesta del modelo. Y entonces destacamos la Municipalidad de Herradura con todo su equipo de trabajo, de hecho el equipo del IPP y por supuesto el Ministerio de Educación a través de la escuela número 33 de aquí de Herradura. Gracias. 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 Gracias por ver el video.